Noticias sobre la crisis ambiental y la pandemia del coronavirus Hoy presentamos Manejo adecuado de los recursos naturales Respuesta a la pandemia Los humanos en riesgo sin la biodiversidad, dice la Conavio La nota es de Angélica Enciso, publicada por La Jornada, el 27 de octubre de 2020 La respuesta a la pandemia de COVID-19, que provoca muerte y costos sociales y económicos Es conservar y manejar en forma adecuada los recursos naturales Sostuvo José Sarucán, coordinador nacional de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, Conavio Precisó que no se trata de dejar de tocar la diversidad biológica Sino hacerlo con inteligencia Solo se puede lograr con información sólida, creíble y fundamentada Que permita tomar decisiones En la inauguración del Congreso de la Diversidad Biológica en 2020 Se refirió al programa Sembrando Vida Para el cual tenemos las herramientas y se han ofrecido para que ocurran dos cosas Primero, hacer las siembras en los lugares con más probabilidad de éxito y de restauración Y también es posible saber cuándo alguien tiró selva para tener subsidio y volver a plantar árboles Agregó que hay herramientas basadas en técnicas y científicamente deben ser suficientes para evitar abusos Que por desgracia, algunas personas tratan de cometer Precisó que el tema ambiental es transversal a las políticas públicas No es de una sola secretaría Es una responsabilidad de todas las dependencias Rodolfo Dirso, investigador de la Universidad de Stanford Sostuvo que a consecuencia del cambio climático La deforestación, la explotación directa Y las especies invasoras Se han perdido especies de fauna Sobre todo mamíferos mayores Los cuales representan casi 62% del total Y los más afectados son los elefantes Con 31% Y los pangolines 19% Destacó esto último Como relevante Pues hay la posibilidad no probada De que el nuevo coronavirus Venga de estos animales La deforestación Y la defaunación Traen riesgos de pandemias A futuro Los animales grandes y medianos Son los perdedores Los ganadores Los pequeños Los roedores Y los murciélagos Destacan por su enorme diversificación Agregó que el planeta se recuperará Está en riesgo Que los humanos sobrevivan sin la biodiversidad Es lo que comemos Es la regulación de pandemias Para evitar la extinción masiva Entre otras medidas Se debe cambiar la producción de alimentos industrializada Y también diversificarse Explicó Producción Grupo de estudios ambientales Selección Lectura de textos y realización Marco Díaz León